Hola Fueguito Gimo Corazón Tengo mucho miedo de lo que estoy por hacer Nunca entro en ningún tipo de debate Pero esto me tocó lo profundo de mi corazón El ejemplo que le doy es la gordita La gordita de la oficina Si sos una chica que pesa 120, 130 en la oficina Muy posiblemente Tus amigos te ponen la mano encima Te la ponen como un buen compañero Si vos bajas 30, 40 kilos Ya dejas de ponerte la mano encima como un buen compañero Y te ponen la mano encima con otra intención Eso puede parecer una discriminación Pero es así Y ahora les voy a mostrar esta foto La nena de esa foto soy yo El señor de esa foto es el doctor Alberto Formillota Antes de empezar a explicarles Cómo sucedió esa foto Quiero que vuelvan a ver El semblante de esa nena La cara de esa nena que soy yo Cada vez que veo esa foto Me dan tantas ganas de llorar Me da tanta tristeza Y al ir corriendo a abrazar a esa nena Y decirle que Está todo bien Que ser ella está bien Y que no hay nada de malo Con ser quien ella es Quiero contarles Qué es esa foto Cuando yo tenía 8, 9, 10 años máximo Mi familia tuvo la pésima idea De llevarme al Dieta Club La Dieta Club Teens Que era un espacio Para adolescentes gordos Dentro de la clínica Del doctor Alberto Formillota Yo iba todas las semanas Me pesaban Me daban una dieta Que no voy a entrar en detalles No voy a entrar en detalles Me pesaban Tenía charlas con otros adolescentes Donde hablábamos de nuestro cuerpo La vergüenza de nuestro cuerpo Y yo en ese momento tenía 10 años Y digo ¿Qué estoy haciendo acá? El objetivo era bajar de peso Poco iba entendiendo Fue en ese momento Y en esa etapa de mi vida Donde yo empecé a pensar así Que tener este cuerpo estaba mal ¿Por qué? Claro, mis papás Para me están mandando a este lugar Y me pesan Y la comida Y al mismo tiempo Porque no le voy a echar Solo la culpa a eso Fueron un montón De situaciones sociales En las cuales yo Me sentí excluida Por ejemplo Tenía un cumpleaños Y yo quería la ropa De mis amiguitas Iba a los lugares Y no había la ropa De mis amiguitas Porque no había un tamaño Para mí Y empecé como a entender De alguna forma Y a creerme Que por este cuerpo Yo no podía ser merecedora De gustarle a alguien No puedo vestirme Como quiero Un montón de ejemplos Que puedo dar Acerca de lo que es Tener un cuerpo gordo Más específicamente Donde yo nací A Argentina Buenos Aires Nací un montón de cosas Que fueron Acumulándose Y tatuándose En cada partícula De mi ser ¿Por qué quiero exponer esto? Porque más allá De la opinión personal Que yo tenga Acerca de lo que Este doctor Dijo Habla 130 kilos 120 kilos Y whatever Ustedes ya vieron su video Ya deben tener Un pensamiento Acerca de lo que les parece Yo lo único que puedo decir Es que Infelizmente Durante muchos años De mi vida Yo pensé como él Y eso no es así No está bien No está bien Comparto esto Porque sé que hay Un montón de personas Que piensan así Incluso viviendo En esos zapatos Durante muchos años Me creí Por tener ese cuerpo No podía ser Lo que amo hacer Que es Cantar Bailar Ser un artista Montarme en unos tacos Y decir que yo Soy una modelo Yo soy lo que quiera ser Por ese tipo de pensamientos Por ese tipo de creencias Limitantes Y hago este video Para aclarar Y seguir expandiendo Este mensaje Que no Somos Este cuerpo Nosotros Tenemos un cuerpo No soy mi cuerpo Yo tengo un cuerpo Hoy en día Después de muchísimos años Micaela Díaz Mica de fuego Barra la dragona de fuego Aprendí Que este cuerpo Es un vehículo Que lleva A vivir La experiencia Que yo quiera vivir Este cuerpo No es un limitante Para nada Al contrario Este cuerpo Es mi vehículo Y hoy Tomo decisiones En base a eso Hoy Elijo cuidar Mi alimentación Al igual que Elijo cuidar Mis pensamientos Al igual que Elijo cuidar El entorno En el que estoy Mis relaciones Personas con mi familia Conmigo misma Cada uno Tiene un cuerpo Y cada uno Puede hacer Lo que quiera Con ese cuerpo No se puede Opinar Sobre el cuerpo De los otros Quiero reforzar Este mensaje Porque sé que Hay un montón De personas Que me siguen Por esto Esta no es Solo mi historia Es la historia De millones Yo soy un dragón De fuego O sea Vi ese video Y de repente Quise hacer Fuego Me volví loca Pero bueno Acá estoy Intentando hacer Algo positivo Con todo eso Que me generó Espero que A alguno de ustedes Le haya servido Si Alberto Cormillo Llegas a ver este video Te invito A que hagamos un live Y conversemos Yo también pensaba Como vos Pensé mucho tiempo Así como vos 2022 Llegó el momento De cambiar el mundo Llegó el momento De vernos Con los ojos De amor Y traspasar Esto Y si realmente Queremos dar un mensaje Que sea desde el amor Y nada Gracias al que Escuchó Hasta el final del video ¡Gracias!